Y cuando salieron a la venta los dispositivos electrónicos GPS, todos nos alegramos porque sabíamos que nos iba a ser más fácil ubicarnos y desorientarnos menos. Sin embargo, como sabemos, toda regla tiene su excepción y como todo, también estos aparatos fallan. Muchas veces pueden llevarnos no solo por el camino menos indicado y hacernos perder tiempo, sino que en el peor de los casos, nos pueden hacer perder la vida. Apenas el martes pasado, cinco personas se conducían a bordo de un vehículo en la ciudad de Duluth, Georgia, cuando su aparato GPS les indicó que tenían que girar a la derecha. Muy obediente, el conductor siguió la ruta indicada, al parecer sin percatarse de que no se trataba de una calle regular, sino que de las vías del tren. Cuando cayeron en cuenta de que algo andaba mal con su GPS, el grupo ya estaba trabado e inmóvil en los rieles y su automóvil no avanzaba más. Pero eso no es la peor parte. A lo lejos comenzaron a escuchar el sonido del ferrocarril, acercándose a toda prisa, y su estruendoso pito advirtiéndole a todo el mundo que debía apartarse de su vía. Ni lento ni perezoso, los ocupantes abandonaron el carro de inmediato, dejando abandonado el automotor. Menos de dos minutos habían pasado cuando el tren lo arrolló a toda velocidad, destruyéndolo en el acto. De haberse quedado adentro, seguramente no habrían vivido para contárselo a los demás. Afortunadamente nadie resultó ni siquiera herido, lo cual obviamente es lo bueno de todo. El impactante choque fue grabado en cámara por algunos de los testigos que estaban en los alrededores, imágenes que fueron publicadas en bruto en la página de Facebook del Departamento de Policía de Dulut. La agencia aprovechó este accidente para recordarle a la ciudadanía de que no siempre se tiene que obedecer al GPS y que la próxima vez que éste le indique a uno que debe de hacer determinada maniobra, nos aseguremos de que se trate de una calle para coches y que no vaya a meternos tampoco en contravía. Las colisiones entre vehículos y locomotoras se están volviendo cada vez más comunes en Georgia. Tan solo el año pasado en el área metropolitana de Atlanta se registraron 113 choques, lo que dejó un trágico resultado de 11 muertos y 41 personas lesionadas, de acuerdo con las cifras que maneja la oficina del gobernador para la seguridad de las carreteras. En la mayoría de los casos se trató de conductores imprudentes que creyeron que serían más ágiles y capaces de ganarle al tren, pero se equivocaron. Y es que aunque un ferrocarril vaya frenando, siempre será más rápido que cualquier vehículo de cuatro llantas. De hecho, según los expertos, solo pueden ser superados en velocidad por un avión. Así es que la próxima vez que vea las luces intermitentes advirtiendo que se aproxima el tren y la flecha descendiendo para cerrar el camino, ni se te ocurra tratar de pasarle, pues si para tu mala suerte te quedas parado, estarás a mecer de ser arrollado por toneladas de metal. Aunque fuera lo más aburridor del mundo estar parado observando por largos minutos un infinito tren pasar, siempre es mejor retrasarse que perder la vida y dejar a nuestra familia de luto. Pero volviendo al tema de los GPS, no es la primera vez que estos causan tragedias. Vale la pena recordar de que no siempre estos dispositivos están actualizados. Hace unos meses una mujer de Alabama se metió en sentido contrario siguiendo las indicaciones de su aparato GPS. Y pues como era de esperarse, se estrelló de frente contra otro auto, dejando dos personas gravemente heridas. También recuerdo perfectamente el caso de un joven colombiano que hace algunos años se metió a un driveway ajeno y que fue recibido a tiros. El muchacho y su novia se dirigían para una fiesta y su GPS los metió a un vecindario. Cuando cayeron en cuenta de que algo no andaba bien con la dirección, se detuvo en el estacionamiento de una vivienda de Lilburn, sin imaginarse lo que se le avecinaba. Y es que mientras revisaba los datos de su GPS, el propietario de su hogar salió. Se trató de un anciano estadounidense que con un arma en mano disparó varias veces contra el vehículo. Uno de esos impactos le pegó en la cabeza al joven y lo mató en el acto. Murió en los brazos de su amada. La policía llegó al lugar en minutos y el hombre les dijo que creyó que se trataba de ladrones, por lo cual trató de defenderse. Fue arrestado y acusado de homicidio, pero posteriormente salió bien librado y solo estuvo unos días en la cárcel. Le valió mucho el hecho de que fuera un veterano del ejército y que toda su vida había mantenido un récord intachable. Además, porque la desgracia ocurrió a altas horas de la noche, el jurado le creyó de que se trató de un acto de defensa propia y una reacción equivocada ante el miedo. Algunos a lo mejor pensarán que estas son jugadas del destino y que nadie muere antes de tiempo, pero tal como le recomendó la policía, yo también sugiero que no siempre atendamos lo que nos manda el GPS, pues en ocasiones el sentido común y hasta los presentimientos podrían ser un mejor aliado. Y ojalá que tragedias como esta no se repitan. Por favor, compartan este video para que se haga viral. Y se despide su reportero Mario Guevara desde Atlanta, Georgia. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!